Listo ya. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a lo Hoy es porque quiero. Hoy rapidito, antes de empezar las dos cosas de siempre, invitarlos a la charla que hay mañana, que viene Miguel Jaramillo Luján, que es director de marketing político y de gobierno, con ideas para hacer marketing político limpio. Lo que hay en Guayestón es recordarles que el aporte voluntario, hoy no hay calca, se acabaron, acabamos mañana, pero pasa el tarrito del aporte voluntario con el que vive lo doy. Y bueno, hoy tenemos Juan David González Calderón, yo soy químico de la Universidad de Antioquia, quería agradecer a Esteban, a Andrew y a Lina por invitarme. Cuando ellos me hablaron del programa Lo doy porque quiero, yo ya lo conocí a través de unos artículos y por Twitter. Y yo dije, ah, bueno, lo doy porque quiero, esa iniciativa es muy bacana, entonces yo iré a hablar algo relacionado con química y con lo que yo hago. Cuando me reuní la semana pasada con Esteban y con Lina y me dicen que lo doy porque quiero, usted puede hablar de lo que quiera. Entonces acordamos que íbamos a hablar de la historia de prácticamente el título de cómo de Urabá yo llegué a Sidney. Entonces me pareció muy interesante porque yo siempre había querido contar esa historia, esa historia la saben los de la casa, mis hermanos, mi familia, que hemos vivido todo ese proceso, pero nunca, ni siquiera en Australia yo he contado la historia de dónde vengo yo, todo lo que hemos pasado. Entonces me parece interesante y este título de Urabá da Sidney, El Poder de la Educación es simplemente mi historia. Para empezar, entonces, valga la redundancia, vamos a iniciar por donde todo comenzó, que son este municipio, Mutatá, no sé si lo han oído mencionar, y este corregimiento que se llama Favarán Lusito, que antes era el municipio de lo que ahora se llama Mutatá. Todo esto se encuentra en la región de Urabá, me imagino que ustedes ya han oído mencionar esa región, porque es una región agricultural, de donde sale todo el banano que consumimos acá, por la violencia guerrillera o paramilitar, o por los locos de muchos deportistas que han salido de allá. Urabá es una región ubicada en la punta norte de Antioquia, compuesta por nueve municipios, limitada con el Chocó y al norte con la región de Córdoba, lo que hace esa región es muy especial para muchas cosas, agricultura y el tema del conflicto armado que nosotros vivimos. Yo nací en Chigorodó, pero porque mi mamá era profesora de español y literatura, nosotros nos movíamos mucho de un municipio a otro, porque en ese tiempo era muy común que los profesores los trasladaran. Cuando mi mamá le hacen un traslado, cuando yo empiezo a tener como memoria por allá a los seis o siete años, mi mamá le hacen un traslado a Mutatá, todos en la casa nos llenamos de felicidad, porque a sólo 15 kilómetros de Mutatá, por aquí en este ladito, que eso no sale ni en Google ni en ningún lado, se encuentra Pabrandocito. Pabrandocito es un corregimiento, una pequeña aldea, con su mayoría de población afrodescendiente, y allá nacieron mi mamá, todos mis tíos, un montón de gente que luego emigró acá a Medellín, no sé, yo me imagino que a ninguno de ustedes les gusta el vallenato, pero toda esa gente, ese conjunto vallenato, los gigantes del vallenato, todos nacieron allá, y médicos, a mí siempre me llama la atención que un cacerío tan pequeño, usted llega Pabrandocito y usted dice, no, estamos en una aldea, y que haya salido tanta gente, pues que se educó, y obviamente no vuelven ahora, porque la gente siempre queda un poco prevenida con todo lo que pasó, pues yo sí volví, y sigo volviendo. Entonces, ahí ya yo empiezo como a tener memoria de muchas cosas, porque empiezo la primaria en Mutatá, y todas las vacaciones nos íbamos a reunir a Pabrandocito, porque imagina, siete tíos, y los afrodescendientes que son bien prolíficos, entonces eso era como 40 o más sobrinos, entonces nos íbamos allá, y todas las vacaciones, entonces era una cosa nueva, aprender a nadar en el río caudaloso, a montar caballo, a apilar el arroz, porque yo recuerdo que mis abuelitos, ellos salían a este pueblo, solo a comprar, por decir algo, el aceite y la sal, el resto se producía ahí, el arroz lo producían ahí, el maíz lo producían ahí, entonces el niño no iba aprendiendo a apilar el arroz, a ponerle el cacao, a secar en el sol, para luego extraer el café, era una cosa pues muy bonita, yo empiezo la primaria en Mutatá, mi mamá es profesora de español y literatura, era porque ella ya se retiró, y Mutatá es un pueblo muy pequeño, es el pueblo de Colombia y Latinoamérica que más ríos tiene, se me olvidó traer unas fotos del río, pero cuando tenga tiempo vaya, eso queda cuatro horas y los ríos son espectaculares, cuando yo, yo siempre que vengo, o cuando estaba aquí en Medellín, siempre que salía de vacaciones, si yo no volvía allá, yo me sentía incompleto, entonces ahora que vine, lo primero que hice fue, había otro compromiso en Bogotá, y me vine rápido, y me fui para Urabá una semana, me bañé en ese río hasta que me cansé, iba a las 10 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, hizo unos ríos cristalinos, hermosos, y usted se mete allá y sale como renovado, entonces cuatro horitas, cuando quieran ir, la gente es súper amable, obviamente ya no hay tanto peligro como había antes, estos días salió la guerrilla de quemar unos buses, pero como ahora estamos en tregua, aprovechen y si hay un puente, vayan y paseen. Este pueblo es pequeño, no había muchas cosas para hacer, pero teníamos el río, entonces uno lo único que hacía era estudiar, esperar las vacaciones para irse a reunir con los primitos, y disfrutar del río. Yo recuerdo mucho que hubo un momento que cambiaron todos los profesores de la escuela donde nosotros estábamos y todos los profesores que llevaron eran gente de Medellín, entonces cuando la gente va a Urabá y dice yo soy de Medellín, usted ya acaba como con un rótulo especial, la gente está esperando algo de usted, y todos estos profesores de verdad tenían algo como especial, la gente empezó como a cogerle ese cariño al estudio, empezaron, crearon una iniciativa de una casa de la cultura, de grupos de música, y recuerdo que esa generación fue como una generación dorada en ese pueblo, y allá salió un muchacho que fue Andrés Bello, gente que le iba súper bien, y que se hicieron profesionales, ahora está muy difícil la cosa, porque no es solamente en Urabá, si usted mira en cualquier pueblo de Colombia es como una copia que se repite, primero yo recuerdo que usted en un salón de clases, yo a mí me gustaba ir a ver a mi mamá dar las clases, y usted podía identificar fácilmente, qué sé yo, 15, 20 personas que usted dice, estos van a llegar lejos, o van a hacer algo en la vida, y ahora usted va a un salón de clases, yo lo sé porque mi hermano es profesor también, y porque yo he dado unas cátedras, en la de aquí antes de irme, y si usted encuentra así, pues es un problema, entonces eso muestra cómo han cambiado las cosas, hay muchos factores, y nos podríamos quedar toda la noche aquí, analizándolos, pero precisamente por eso es que uno tiene que hacer este tipo de cosas. Yo siempre digo que ese pueblo era en paz, a pesar de que era un pueblo con alta influencia guerrillera, yo recuerdo el primer encuentro que yo tuve, como voy a decir, de que Colombia tiene un conflicto, aunque yo en ese tiempo no sabía nada, porque yo tenía por ahí 8 o 9 años, fue por ahí en el 91, recuerdo que esa noche la guerrilla se tomó el pueblo, destruyó completamente el comando de policía, y nos hizo salir a todos de la casa, ya cuando eran por ahí las 10 de la mañana, y yo nunca olvido eso, porque era muy chistoso, después de, chistoso no, digamos muy irónico, y absurdo, después de todo lo que pasó esa noche, porque hubo un combate tremendo toda la noche, y después usted sale, y usted ve muertos, y usted ve todo, pero ve a los policías que los guerrilleros les están dando chitos y gaseosas, o sea, los que estaban tratando de matar 3 horas antes, ya estaban compartiendo chitos y gaseosas, a mí nunca se me olvida esa imagen, de ver una guerrillera dándole a unos policías heridos, chitos y gaseosas, y hablando y sonriendo, yo ese día estaba muy enfermo, y mi mamá me iba a traer a Medellín, y me tocó en el vuelo, porque fue en avioneta, fuimos hasta Chigorodó, y en el vuelo me tocó con esos policías heridos, y yo los escuchaba hablar y decir un montón de cosas, pero a esa edad yo no entendía nada, entonces, bueno, yo vine acá a Medellín, estuve en el San Vicente, que de hecho está en una crisis tremenda, es increíble que una institución como esa se esté pasando por algo, por lo que está pasando, entonces ese fue mi primer encuentro, pues, pero yo seguía siendo muy feliz en Mutatá, hasta el 94, el sacerdote del pueblo, que era muy amigo de mi mamá, los sacerdotes siempre muy amigos de los profesores, le dicen a mi mamá, que si ella quería un futuro para sus hijos, lo mejor era que consiguiera un traslado, y que fuera un traslado, fuera de la región de Urabá, porque Mutatá era el último municipio, si usted ve por aquí, Córdoba, entonces viene San Juan de Urabá, y todo esto, y el último municipio que es Mutatá, por aquí queda a Beinba, luego siguen a sus municipios y Santa Fe de Antioquia, y el párroco le dice a mi mamá, que este es el último municipio donde los paramilitares no han llegado, y que probablemente van a llegar ese año, y que lo mejor es que sacara a sus hijos de ahí, efectivamente, y mamá se viene acá a la Secretaría de Educación, y consigue un traslado, consigue un traslado, nosotros nos vamos a vivir a Guarni, y nos salvamos de ese horror, digo yo, porque después uno vuelve, yo, nosotros vinimos en el 96, y yo volví en el 2004, y las cosas que a la gente le contaba a uno, los amigos, de cómo les mataron su papá, cómo les quitaron la finca, es una cosa totalmente terrible, pero yo así haya crecido en Mutatá, para mí, yo siempre tenía como cuando estaba pequeño, un problema de identidad, porque yo decía, yo nací en Chigorodó, crecí una parte en Mutatá, luego me voy dos años a Guarni, y luego me voy como otros 15 a Medellín, entonces yo de dónde soy, pero como los mejores recuerdos, yo los tenía acá, ustedes ven esa imagen, y yo no creo que el más optimista, imagine que esto alguna vez fue un pueblo próspero, había muchas casas, y había mucha gente, y por aquí quedaba un río muy turbulento, que se llamaba Río Susi, donde yo aprendí a nadar, cuando yo regreso en el 2004, y yo veo eso, yo me puse a llorar, y mi hermana también, no lo podíamos creer, y tampoco sabíamos la historia, no nos habían contado qué era lo que, qué era lo que había pasado, ustedes, esta imagen, es como sacada de un cuento, o de una película, eso fue lo único que sobrevivió, a lo que pasó allá en ese corregimiento, y sobrevive porque es una edificación en concreto, la iglesia, lo que pasó con ese, con ese corregimiento, llamado Pobrandosito, es que, en la década de los 90, toda esa zona fue, de influencia guerrillera, ya la guerrilla cometía sus barbaridades, o matar a la gente, porque se robaba una gallina, o porque si pasaba el ejército, y vos le dabas agua al ejército, luego, ya, automáticamente eras auxiliado del ejército, y te mataban, eran unas historias muy tristes en ese corregimiento, entonces cuando empieza todo este problema, del paramilitarismo en Colombia, ellos empiezan, a llegar a todos estos corregimientos, a asesinar a la gente, que ellos dicen que son auxiliadores de la guerrilla, la guerrilla se tira hacia las partes, hacia las cordilleras, y queda obviamente la población ahí en medio, sin saber qué hacer, pero lo triste de este pueblo, es que se conjugan muchas cosas, se conjuga el conflicto armado que nosotros vivimos, y la corrupción política que hay en este país, la historia cuenta que, que un político que era el alcalde en ese entonces, se ingenia una cosa, y dice, ah, este pueblo está muy cerca del río, y vamos a construir otro pueblo, ese proyecto es aproximadamente 2 mil millones de pesos, pero como esa gente es tan arraigada culturalmente, a esa parte, llamada para barandosito, no hay forma de hacerlo salir, a otro genio se le dice, no, si hay forma, eso no es sino que contactemos una gente, que está acampando por ahí cerquita, y los vamos a hacer salir, entonces, de hecho hace 8 días que fui, uno de los sobrevivientes de esa cosa, me contaba la historia, y yo me quedaba como pasmado, esa noche no fui capaz de salir a las, porque eran unas fiestas de ese pueblo, porque recordaba como todo eso, esta gente llega de noche, como a las 2 de la mañana, y empiezan a hacer disparos, y a tirar granadas, y a incendiar el pueblo, y la gente piensa que la guerrilla que se está metiendo, por retaliación acá, que los paramilitares tenían presencia en esa zona, imagínese usted un caserío con, qué sé yo, 200 personas, entre mujeres y niños, y todo el mundo corriendo a las 2 de la mañana, porque viene la guerrilla a caer con ese pueblo, entonces, me contaban historias que la gente corría, y los alambres de las fincas los devolvían, porque no podían ver, y gente que salía a la carretera y decía, no vengo conmigo, entonces se tenían que devolver, gente que de Tibalagua y no sabía nadar, y se ahogaron, y otros que sí sabían nadar, pasaron la noche en el río, cumplieron con lo que fueron a hacer, queman ese caserío, y efectivamente construyen un nuevo parrandocito, a, qué sé yo, 3, 4 kilómetros de acá, unas casas prefabricadas, hacen ahí algo con una retroexcavadora, y mucha gente migra para Medellín, otros migran para Chigorodo, y otros se quedan ahí, porque la raigo a esa tierra, a mí me sorprendió mucho ahora que fui, a hablar con un señor que yo conocía desde niño, yo le decía, venga usted, ¿por qué nunca salí de acá? a mí me sacan de aquí muerto, esto es todo lo que yo tengo, y recuerdo que mis abuelos tenían hasta una tierrita allá, y de eso no queda absolutamente nada, por ejemplo aquí es donde era mi casa, entonces detrás de esos, detrás de esta vegetación, está el río, esto era muy diferente cuando yo vivía allá, cuando yo era niño, y ahora eso es lo único que queda, unas ruinas donde uno va y uno hace como esa memoria, de reconocer, bueno aquí vivía tal persona, aquí jugábamos a arrancayuca, aquí nadábamos, aquí íbamos por leche, esta era mi casa, pero ya eso, nada queda, yo pienso que usted en la vida le puede arrancar a las personas muchas cosas, pero cuando usted le arranca o le quita lo que usted tiene como su tierra, ese daño es irreparable, y eso aquí ha pasado millones de veces, yo no entiendo ahora cuando uno ve que hay esa pequeña posibilidad de que se acabe esta barbarie por fin, mucha gente dice que no, que sigamos como estamos, que así estamos muy bien, es gente que definitivamente no, yo que he pasado por esto, yo digo que yo no he vivido los horrores de la guerra, hay gente que sí lo sabe, tengo familiares, tengo amigos, que sí les ha tocado verdaderamente el horror, uno simplemente migró a Medellín, se salvó de todo esto, y simplemente lo sabe por las historias que le cuentan, pero hay gente que toda su familia, todas sus tierras, todo lo que tenían, absolutamente nada, entonces es supremamente doloroso recordar eso, cuando ya yo me vengo acá a Medellín, yo seguí haciendo digamos un salvajillo, yo estaba en mi colegio, no me preocupaba sino por jugar básquet, y por hacer lo que hacen todos los pelados acá, y en el 2000 semestre 2, entonces yo me presento a la Antioquia, y paso a Ingeniería Química, pero antes les voy a contar como pasó todo esto, yo siempre he dicho que usted desde la posición que esté, usted tiene que tocar, yo llamo eso los toques, porque uno siempre es una persona antes de educarse, cuando hablo de educación no hablo de la enseñanza de recibir números y materias, sino cuando usted adquiere otra visión del mundo, y en el colegio yo conocí a una profesora que se llama Eise, hasta el sol de hoy no la he podido ubicar, física de la Universidad de Antioquia, y nosotros salíamos con esas frases que dejan a los profesores todos aturdidos, y un día nosotros la acompañábamos a ella, yo estudiaba en un colegio que se llamaba Liceo de la América, que quedaba entre Santa Mónica y el barrio Cristóbal, si no quedó mal, y la profesora vivía en un barrio de la Comuna 13, y nosotros también vivíamos en la Comuna 13, entonces prácticamente la escoltábamos entre 10 compañeritos, la llevábamos hasta donde ella llegaba a su barrio, y nosotros nos íbamos para el de nosotros, y un día se pierde una calculadora en el colegio, y le digo yo a la profe esas frases que la ha echado uno cuando está en el colegio, y le digo yo, profe, es que las cosas no son del dueño, sino del que la necesita, y ahí en Santa Mónica la profe me para y me echa un sermón de casi 40 minutos, y después como al mes viene y me dice, Juan David, yo tengo una iniciativa que se llama Un Club Científico, y voy a escoger de los grados 11, los estudiantes que les va mejor, y los voy a llevar a la Universidad de Antioquia y a la Nacional, para que ustedes hagan unos laboratorios allá con unos profesores, usted está interesado, pero son los sábados, y yo, pero, ah bueno, profe, hágale, cuando yo miro por primera vez la Universidad Nacional y la de Antioquia, entonces ahí sí ya todo me cambia, y yo digo, yo tengo que estudiar aquí, en alguna de estas dos universidades yo tengo que estudiar, entonces ya empiezo como a dejar un poco la recocha, la indisciplina en el colegio, pues yo siempre he tenido claro que esa profesora fue el primer toque que yo recibí, o sea, como que ella me mostró otra cosa, otro mundo, porque un pelado que viene durado ahí, está creciendo, pasa dos años en Guarni, donde lo único que hace es aprender a ahogar baloncesto, y se va a la Comuna 13, y viene una profesora y le dice que hay dos universidades, y que usted puede estudiar, y que hay algo que llama ciencia, usted cambia irreversiblemente, entonces ese fue el primer toque, yo entro a ingeniería, que no me gustó ni un poquito desde el principio, lo único que me gustaba eso eran los laboratorios de química, pero los laboratorios de química eran de dos horas, entonces eso era súper rápido, había que correr para entregar el informe, y un profesor me dice un día, vea usted por qué no se pasa para química, allá los laboratorios son de tres horas, no corremos, y tenemos tiempo para hacer la práctica, y yo ahí mismo me cambié, que debí haber pedido cambio de programa, pero lo que hice fue presentarme otra vez, cuando uno no conoce, no conoce, entonces me paso para química, y ahí sí ya me siento completamente feliz, ya no, esto es lo mío, aunque yo cuando era niño decía que quería ser doctor, yo quiero ser médico, yo quiero ser médico, bueno, pero llego a química, y ahí me quedé. ¿Pero la ingeniería cuando aquí tuviste la populares? Ah, ingeniería, ingeniería química, y luego me cambio a química. Cuando nosotros estamos viviendo en Guarnes, pues los ingresos económicos de mi abanese entonces no eran tan buenos, y nosotros decidimos, ella decide que nos fuéramos a vivir a la comuna 13, un barrio que llama el 20 de julio, porque allá vivían unos hermanos de ella, entonces nos sentíamos como seguros, porque cuando uno viene de Urabá así, de la manera en que nosotros nos tocó salir de allá, usted se sentía, yo en Guarnes me sentía desprotegido, me sentía todo raro, pero cuando llegamos aquí a la comuna 13, que ya yo, mis tíos, mis dos tíos, unos primos, yo ya me sentí como en casa, porque yo lo reconozco, yo en Guarnes vivía muy angustiado, yo decía, yo no soy de acá, los únicos negros en Guarnes, era una cosa totalmente loca, ese colegio, aunque yo aprendí a jugar básquet de allá, y eso me gustaba mucho, yo sentía, yo aquí no voy a poder, cuando mi mamá dice, nos vamos para Medellín, todos felices, y llegamos a este, a esta comuna, a este barrio, al 20 de julio, y si bien yo sabía unas historias, de lo que había pasado en Urabá, yo no tenía ninguna conciencia, de que nosotros teníamos un conflicto, no me interesaba para nada, la vida política de este país, lo único que yo hacía, era jugar baloncesto, y estudiar, estudiaba química o ingeniería, cuando estaba allá, y jugaba baloncesto, seguía siendo medio salvajillo, pero entonces, en el 2002, pasa una cosa terrible acá, porque estos barrios, eran también, como si no fuera poco, haber escapado de lo que pasaba en Urabá, vuelve y se repite aquí, estos barrios, eran dominados por, por la guerrilla, que tenían ese entonces, no sé si ustedes han escuchado, tenían un plan estratégico, para tomarse las grandes ciudades, en el 2000, entonces ese plan estratégico, por eso había presencia, en ciudades como Medellín, donde ustedes decían, pero guerrilla aquí en Medellín, ¿dónde? Y había, y entonces ya yo, estando en la universidad, empiezo a ver una serie de cosas, en ese barrio, que uno dice, esto no pasa acá, eran unas cosas, totalmente, terribles, yo a veces que tenía que jugar, pues, siempre programaban los partidos, no en la universidad de Antioquia, porque la universidad de Antioquia, apenas vino a tener coliseo ahora, y coliseo sin aros, entonces siempre los partidos, los programaban en la de Medellín, en el Poli, que eran lugares que tenían, pues como un buen escenario, y me pasaron cosas terribles, así historias que yo puedo contar, un día salgo, yo siento que es, una balacera tremenda, pero yo tenía que ir a mi partido, porque mi entrenador era supremamente estricto, y yo iba en, yo tenía una moto en ese entonces, y yo iba en una moto, y yo sentí como que pasé un policía, pasé un policía, porque yo iba muy rápido, porque yo sentía los disparos, y así cuando yo sentí que pasé el policía, yo dije, eso no es un policía, yo freno, miro, y era que me la había montado una persona por encima, que estaba muerta, tapada con unos cartones, yo eso no, 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 no he podido olvidar, y, y las atrocidades que usted, que nosotros tuvimos que presenciar, o sea, obviamente nunca las vi así de cerca, pero eran cosas que uno veía, y uno dice, ay, yo ya empecé a tomar conciencia, y dije, ah, es que, esta es la Colombia que, que muchas veces se oculta, esto es lo que pasa, la vida vale absolutamente nada, usted lo puede matar por cualquier cosa, y eso era una guerra total allá, tanto que la gente de los barrios vecinos, empezó a vender, porque les estaba tocando, ya eso se estaba extendiendo a Santa Mónica, a San Javier, a toda esa parte, pero lo peor estaba por venir, en el 2002, cuando asume la presidencia de un personaje que no voy a mencionar, le da por lanzar una operación en toda esta comuna, que son un mundo de barrios, mayoría de gente desplazada, con bajos ingresos, la guerrilla también se aprovecha de eso, y comete toda clase de arbitrariedades en estos barrios, y esa era la zona que le faltaba a Medellín, por tener un control del otro año, él lanza esa famosa operación Orión, y a mí me toca en la casa de eso, que son tres días o más días, donde es una barbarie lo que ocurre allá, eso arrojó como 19 muertos, y lo que ahora se está viendo, que son como 300 desaparecidos, entonces, justamente a este lado, este lado de acá, hay una parte que se llama la escombrera, no sé si ustedes lo han ido a mentar, y esa parte de la escombrera, eso se convirtió en un cementerio humano, y yo me entero de todas estas cosas, porque mi hermana es abogada, y una señora del barrio le dice a ella, que necesita, que le ayude a recuperar la cuenta de su esposo, porque el esposo ha sido desaparecido, y mi hermana lleva todos esos expedientes a la casa, y yo que no puedo ver nada porque me lo leo, me empiezo a leer esos expedientes, y en la fiscalía no es como estamos acá, que uno omite ciertas cosas, allá todo lo cuentan con pelos y señales, y cuando yo recuerdo a ese señor, porque él vendía pollos, y otra vez me acordé de lo que pasaba en Horabá, si a usted viene alguien armado, y le dice, ven, dame un pollo, ¿usted qué le va a decir? no le puedo vender pollos, y al señor lo desaparecen por eso, porque vendía pollos al otro bando, y entonces eso fue terrible, yo me leía esos expedientes, y entonces yo ya me hacía como consciente, que es todo lo que pasó acá, igual muchos amigos también murieron en esa operación, gente que pensaba al otro día, que ya todo había calmado, y se salieron a extender la ropa, había en caso un señor que salió a extender la ropa, y no se sabe quién le dispararon, que el señor se murió, que tenía dos hijos, una esposa, y yo estando en mi balcón, me tocó ver cuando bajaron el señor, prácticamente agonizante, entonces ya estando allá, en esa comuna, entonces ya todo para mí empieza a tener sentido, ya entonces yo asocio, ah, nosotros tenemos un conflicto interno, este conflicto tiene estas raíces, mire la respuesta que hay ahora, y mire todo como se está llevando, y eso se repetía en todo colombiano en ese entonces, ahorita yo tengo unas cifras ahí al final, que me gustaría que ustedes las vieran, pero pasando a temas un poco más agradables, entonces ya yo en la universidad, hubo un tiempo en que yo tuve que decidir si yo jugaba, o si yo estudiaba, porque yo me empiezo a encarretar mucho con el baloncesto, y este señor fue otro del que yo recibo en Tokio, que ha sido mi entrenador toda la vida, que se llama Rafael Manjarrés, entonces nosotros armamos un equipo que éramos muy unidos todos, hacía mucho tiempo que la Universidad de Antioquia no ganaba nada, y ese año que fue el 2005 nosotros lo ganamos todo, a todos los torneos que competimos aquí los ganamos, quedamos campeones por encima de las universidades privadas, que eran las que becaban los jugadores de la selección de Antioquia, y vamos a los Juegos Nacionales, y allá por esa cuestión de que cuando uno enfrenta las finales, por primera vez las pierde, quedamos de terceros, pero fue un año muy bacano, y para mí fue muy bueno, porque de los equipos representativos que tiene la Universidad de Antioquia, el fútbol siempre era lo más top, porque siempre eran los que ganaban, iban a los nacionales y ganaban campeones, en ese entonces a este señor lo promueven como el director de deportes, y este es otro señor, queda de entrenador, entonces cuando va a ver la inauguración de los Juegos Nacionales, él me dice, Juan David, esto usted va a ser el abanderado de la universidad, y yo, pero abanderado no, esos son los muchachos de fútbol, y fuimos allá a la Medellín, hicimos un buen papel, y entonces, yo siempre había querido jugar en la selección de Antioquia, que en ese entonces, si no estoy mal, se llamaban los paisas, y llega el entrenador y me dice, si usted quiere jugar con nosotros, usted tiene que entrenar a doble jornada, y en química obviamente no me iba a dar, a no ser que hiciera yo un esfuerzo, por las cosas aquellas que uno no cree, yo, había una hernia, una hernia anguinal, y ese fue la luz, porque ya cuando me da eso, yo voy, me opero, y ya vuelvo, yo digo, no, yo vas a estudiar, el baloncesto a mí no me va a dar más adelante de qué vivir, y yo llamé al entrenador de Antioquia, y le dije, no, profe, muchas gracias, yo siempre he querido jugar allá, pero, pero no me da, yo estoy lesionado, no, no, es que nosotros lo esperamos, recupérese bien, eso no demora sino un mes, y viene y juega con nosotros, y después, creo que me dio una apendicitis, y ahí sí ya dije, en la misma zona, entonces ahí sí dije, no, no, el básquet simplemente, como algo recreativo, de disciplina, y para mantener el cuerpo, qué sé yo, en el 2007, o sea, cuando ya yo voy adquiriendo toda esa conciencia, llega la primera beca, la embajada de Estados Unidos, y, es que se llama esa agencia para la tecnología, para la ayuda, la agencia, USAID, creo que es la agencia, yo siempre la confundo con la agencia para la ayuda australiana, ellos sacan un programa, que se llama la beca Martin Luther King Jr., para líderes afrodescendientes, y le dan totalmente gratuito en el colombo americano, dos años de ingles, y les dan un componente de liderazgo, cuando yo aplico a esa beca, y me la gano, y me empiezo a involucrar con esos temas de liderazgo, y el racismo en Colombia, ahí yo pienso que, ya entonces yo tuve como un punto de quiebre, y ya entonces era más consciente de todo lo que pasaba, de lo que pasaba en Urabá, de lo que pasaba en el país, y usted sabe que, cuando uno está muy joven, uno pasa por unos, por unos picos, que uno se vuelve, cuando uno descubre cómo funciona el mundo, uno se vuelve como muy agresivo, y uno empieza a expresar eso, a cazar peleas con todo el mundo, a estar apuntando aquí y allá, y eso muchas veces le trae a uno problemas con el círculo de amigos, y a mí me pasaba mucho eso en la universidad, porque yo defendía mis posiciones a capa y espada, pero yo nunca decía por qué, o sea, no decía lo que me había pasado en Urabá, lo que había pasado en la Comuna 13, las cifras que yo conocía, todo, yo no decía nada, yo simplemente decía, yo pienso así y punto, y uno se vuelve muy radical, con el tiempo uno ya después va cambiando, y se da cuenta que eso no tiene sentido, si usted se dio cuenta que el mundo está funcionando mal, usted tiene que hacer algo, desde su posición, desde su profesión, si usted no tiene profesión, desde su trabajo, cambie la manera de usted ser, y trate de cambiar su entorno, y por ahí usted va a empezar, con indignarse y asumir una posición radical, eso poco o nada ayuda, y eso me lo corroboraron en Bogotá, hace como 15 días, cuando yo llegué a vacaciones, que fuimos a un congreso, y estaba este señor Mocus, y el padre Javier Viraldo, que es el rector de la Javieriana, y ellos hablaban lo mismo, decían, cuando nosotros pasamos por los 30, por los 25 años, nosotros queríamos, era destruir, entonces estábamos totalmente indignados, y prácticamente estábamos destruyendo, ahora nosotros tenemos otra visión, yo creo que por eso esa gente alcanza ese, como ese nivel de pensamiento, porque pasan por todos esos picos, yo creo que es necesario pasar por ese, uno indignarse y querer destruirlo todo, yo no me estoy justificando, por las cosas que a mí me han tocado vivir, pero conozco muchos amigos, que les pasa lo mismo, entonces, yo ingreso a este programa, y entonces empiezo a conocer gente muy valiosa, de la universidad, otra gente del Chocó, que estaba, no esto hay que cambiarlo, tenemos que hacer algo, entonces empezamos en esos temas de liderazgo, y a conocer pues la vida y la obra de este señor, y creamos una fundación, una fundación que se llama el Blue Dream, y en el Blue Dream, y nos vamos a Moravia, que es un barrio, con mucha población afrodescendiente, y entonces le pedimos ayuda al Colombo, a la embajada, y empezamos, como eran profesionales de diversas áreas, había gente, médicos, ingenieros, químicos, físicos, de todo, traían gente de muchas partes, gente de acá, y gente de afuera, de Estados Unidos, y nos daban conferencias, y como una serie de entrenamiento, y hacíamos también otras cosas, íbamos como a mini congresos, en fin, en unas fincas, y allá pasábamos todo el día, como estrategias de, de qué hacer con la población vulnerable, y todas esas cosas, entonces eso ayudó mucho, nos vamos a Moravia, y entonces allí hicimos un programa muy bueno, que era que cada quien desde su profesión, aportaba algo a, a esos pelados que, que apenas estaban terminando el bachillerato, entonces por ejemplo, el que era médico, tenía algo con la salud, daba unas charlas de salud sexual y reproductiva, los abogados enseñaban, cómo hacer derechos de petición, tutela, los ingenieros, y los que, y yo, dábamos, por ejemplo, preífes, y, y, y clases para, cómo afrontar los exámenes de admisión, de la Nacional y de la Antioquia, y eso fue un éxito, porque después nosotros nos volvimos a encontrar, haciendo seguimiento con muchos de esos pelados, y ya varios estaban en la universidad, otra gente se acercaba, no, yo ya sé cómo reclamar mis derechos, he puesto una tutela por esto y por lo otro, muchas niñas decían, no, lo que nos enseñaron ustedes de salud sexual y reproductiva fue muy importante, porque nosotros no sabíamos nada, entonces, ese, ese programa alcanza como un pico, cuando estábamos en la universidad, esa fundación seguía activa, porque, porque todo mundo estaba terminando la universidad, cuando la gente empieza a terminar y a irse, muchos se van para Estados Unidos, otros se van para el Choco, otros se casan, la fundación queda ahí como en el aire, y como se acabó el programa, no había más financiación, entonces quedábamos como, como ahí en stand-by, estos días nos volvimos a reunir con, con los compañeros de esa idea, y quedábamos que le íbamos a volver a hacer en la Comuna 13, íbamos a arrancar a hacer ese mismo programa allá, entonces, ahí yo ya, sigo siendo un poco radical en ese, en ese año, pero ya entonces todo empieza como a tomar sentido, yo ya hago todos los links, de ah, bueno, la Comuna 13, la importancia de estudiar, todo lo que la universidad le puede brindar a uno, y la gente que uno se va cruzando en el camino y lo toca, entonces eso le ayuda a uno a cambiar la, la, la mentalidad. En el 2008, ahí está mi mamá, mi hermano, y el único sobrino que yo tengo, yo me gradué de química, y entonces hago mi primer intento, yo ya sabía que yo me quería ir, y entonces aplico a una beca Fulbright, para líderes afrodescendientes, yo llego hasta el filtro de los 14, y de esos 14 escogían 7, y no pasé a los otros 7, entonces les fui a trabajar por allá en un colegio, en el río negro, y, pero yo seguía mirando la gente que se había ganado la beca, y yo, pero, ¿cuál es el perfil de esta gente? Porque cuando uno sale del antioquí, uno dice, no, es que, porque yo soy químico, y esto, yo mismo voy a ganar esa beca, resulta que esa gente era gente muy preparada también, gente que venía de la Universidad del Valle, de la Nacional, y, y, gente que había escrito libros, que tenía artículos, maestría, entonces yo digo, ah, yo tengo que mejorar entonces mi hoja de vida para, si yo me quiero ganar una de estas becas, yo tengo que mejorar mi hoja de vida, yo sigo trabajando en ese colegio, como si fuera poco, es un colegio privado, donde hay unas situaciones sociales particulares, allá en Llano Grande, porque es un colegio que queda dentro, gracias, es un colegio que queda como dentro de una organización, entonces, yo que venía con mi ánimo como de calmarme, me encuentro allá con esas particularidades sociales, y vuelvo otra vez y me enciendo, que yo decía, no, pero como es justo, como no es justo que, que un pelado que ya terminó el bachillerato, prácticamente tenga la vida atrasada, porque ya sale de aquí, se va para Canadá, hace uno o dos años de inglés, luego viene, estudia en la universidad de su elección, y sale de ahí, y, y ya la tiene resuelta, tenía muchos casos particulares, había uno en particular que me, me enervaba siempre que pensaba en él, porque era el hijo de un político, que había sido condenado por parapolítica, y, y el, y el pelado, no tiene 25 años, y es el diputado más joven de Antioquia, entonces, a mí esas cosas, yo lo veía, o veía a la esposa de él en el, en el Facebook, y yo sentía esa indignación, porque, yo decía, hacía todos los límites, es que, por eso, a mí, hay algo que me, que me da mucha rabia de la gente, que cuando se educa, no asume una posición crítica, de responsable, como dice, William Ospina, respecto al país en el que vivimos, porque cuando usted se educa, usted sabe dónde está la información, y cuando usted tiene acceso a la información, usted hace todos los límites, y yo inmediatamente, yo unito, hace esa, hice una secuencia, y yo me, este señor, se asocia, despojan a otra gente allá, son dueños de unas extensiones de tierras, totalmente gigantes, eso los hace millonarios, y entonces, este muchacho, a los 25 años, ya también es millonario, y la tiene resuelta, y que hay de esa otra gente, que lo perdió todo allá, la educación, y cuando uno va conociendo, cómo funcionan las cosas, le permiten a uno, hacer ese tipo, de asociaciones, entonces, bueno, ya, ya entonces, yo decido, que me tengo que volver a la universidad, a hacer una maestría, en esta línea, entonces, en el 2010, yo regreso a la universidad, y me, con un proyecto de conciencia, termino la maestría, y publico unos artículos, y entonces pulo como mi, mi hoja de vida, y pasa otra vez lo mismo, ya, ya gordito, no con las mismas habilidades del 2005, pero volvemos otra vez, a formar un grupo interesante, y volvemos a quedar campeones, después de casi, más de siete años, y ya fue muy feliz, porque quedan campeones las niñas, en femenino, y quedamos campeones nosotros, en la Medellín, y a la Medellín, entonces, es una cosa, supremamente, feliz, entonces, ya en ese entonces, ya yo empiezo a buscar las becas, y digo, bueno, para dónde es que me voy a ir, entonces, digo, otra vez la Fulbright, porque queda uno, como con el rollo yo herido, y yo, bueno, voy a aplicar otra vez a esa, porque yo siempre quería, como ir a Estados Unidos, y, de pena, y luego, descubro las de Australia, entonces, aplico a todo, menos a Fulbright, porque, la de Fulbright, arrancaba como en octubre, entonces, aplico a Conciencias, aplico a las becas australianas, aplico a otra beca en Francia, así yo no supiera hablar con ACES, entonces me iba a poner a estudiar, y entonces tenía la de Fulbright a lo último, y dije, yo esa cuando salga, ya me presenta, entonces, ese año, que yo, prácticamente ahí un error, pues yo entré en el 2010, pero todo esto, pasa en el 2012, cuando ya yo me graduo, y ya en el 2012, entonces, me gano las dos becas australianas, la beca del desarrollo, para América Latina, se llama ADS, y también, al principio, me nominaron a esta, que es la beca de liderazgo, en inglés, es la beca australiana de liderazgo, en español, perdón, y ellos me dicen, que mi perfil da para esta beca, que solamente hay 200 becas, y que si quiero ganarme esa, que tenía que mejorar mi nivel de inglés, entonces, eso me estresa, porque yo estoy en la Universidad de Antioquia, dando unas cátedras, y tengo que subir ese nivel, y el LILS es caro, y es un examen, para mí, un poquito complejo, pero me puse juicioso a estudiar, en el garaje de mi casa, como un mes y medio, entonces, logró obtener el puntaje, y me gano las dos, aquí estamos con, la gente de Latinoamérica, que se presentaron, alrededor de 700 personas, y, y esos son todos, estuvimos en Bogotá, con el embajador, ahí no se ve muy bien, el embajador australiano, ellos tienen embajada en Chile, pero esa gente vino, y, entonces, yo me gano esta, y me gano la de conciencias también, y después también tengo la posibilidad, de ir a Francia, entonces, yo será que espero hasta octubre, entonces, ya hablé con mi mamá, y hablando con otra gente, y me dice un profesor, al que yo estimo mucho en la universidad, y me dice, váyase para Australia, que ese sistema universitario, es muy bueno, y ese país, tiene muchas cosas, para ofrecerle, desde el punto de vista cultural, y yo llego, y arranqué para Australia, ah, esta es otra, cuando ya están en Australia, nos dan esta beca, yo he hecho, como viendo otros amigos, que tienen otras becas, yo digo que estas dos becas, son fuera de serie, la manera, en que esa gente lo trata, a uno, es una lástima, que ya por ejemplo, para Latinoamérica, ninguna de estas dos exista, porque la cerraron, porque hubo un cambio de gobierno, en Australia, y ellos, y ellos, dicen que Latinoamérica, ya no es como, una parte estratégica, que ellos, van a ayudar, a África, a Asia, y al Pacífico cercano, porque si hay un país, que gasta en ayuda, es Australia, esa gente ayuda, de una manera impresionante, la cantidad de dinero, ahora, porque ellos están como, con esto, de la problemática económica, de China, que ellos le vendían, todo el hierro, le venden todo el hierro, y todos los minerales, a China, no tienen tanto dinero, como antes, pero, pero, es impresionante, la manera en que ellos ayudan, esas becas, es mucho dinero, y yo, yo me preguntaba, pero por qué tantas, para Latinoamérica, porque daban 120, 120 becas, para maestría, para doctorado, y, y las ayudas, para ir a congresos, para que vos, vengas a, a tu casa, ellos le pagaban, a uno anualmente, o le pagan a uno anualmente, un viaje de reunión familiar, entonces, le dan los tiquetes, le dan todo, cuando usted sale a congresos, ellos le dan el alojamiento, le pagan las inscripciones, es una beca muy completa, y esta otra también, a pesar de que es una cuestión, de liderazgo, no tiene nada que ver, con el doctorado, también te dan cosas, ah, usted quiere ir a un congreso, hay una, un foro de liderazgo en el mundo, nosotros le damos los tiquetes, nosotros le damos un auxilio, y nosotros le damos, el hospedaje y la alimentación, entonces, fue muy bueno, esas becas, ya estando en Australia, cuando ya, esto fue este año, yo estaba el primer año, enfocado en mi doctorado, haciendo la, la revisión bibliográfica, y un montón de cosas, y trabajando, y sin tomar casi cerveza, que hasta este año, me dice, que eso tiene que fluir, es con cerveza, ahora le estoy haciendo un poco de caso, entonces, hago algunas cosas, en la universidad, que al principio, al principio, yo veía eso, esto está muy mediático, yo me sentía como mal, pero después veo la importancia de eso, por varias razones, lo primero que hago con la universidad, es un video, para promocionar el, el centro de inglés, entonces, yo al principio decía, no, un video, que lo ponen acá, pero ahorita que esa universidad, viaja alrededor del mundo, tratando de reclutar estudiantes, para que estudien allá, y para que, estudien inglés, entonces, en el video, yo introduzco, yo digo, yo soy de Colombia, vengo de tal parte, entonces, yo digo, ah, eso también es una oportunidad, para que, nosotros tengamos una imagen diferente, porque, a pesar de que las cosas en Colombia, han cambiado mucho, nosotros, todavía tenemos, el estigma, aquel del, del narcotráfico, y, y pasa mucho, y mucha gente, usted le dice, no, yo soy de Colombia, yo soy de Medellín, entonces, ah, mostrame una foto, y usted les muestra Medellín, como el metro, cualquier cosa, y dice, es que nosotros teníamos una visión, totalmente diferente de Medellín, nosotros creíamos, que eso era una aldea, y que para bajar del aeropuerto, entonces, me dice un día, un amigo, que me decía, no, es que, un amigo árabe, de, perdón, ir aquí, pero no así, nosotros, tenemos universidades, tenemos todo, entonces, cuando pasa, eso lo primero del video, yo digo, si me vuelven a llamar, porque había que ir por allá, lejos, uno, cuando está en el doctorado, no quiere moverse del puesto, y tenía que ir uno por allá, a grabar, a bailar salsa, yo que no bailo salsa, uno no va a bailar, lleno de reggaetón, no salsa, entonces, pero yo ya decía, no, esto es bueno, porque esto, le contribuye a uno, con la imagen positiva de Colombia, y uno deja su universidad, su ciudad, su región, todo en alto, luego sale esta oportunidad, donde la universidad lanza una aplicación, que se llama University Heroes, y es basado en unos caracteres, de unos estudiantes, que ellos consideran héroes universitarios, entonces, una chica de Zambia, otra chica de China, y otra chica japonesa, y yo, entonces, fue muy charro todo eso, porque a mí siempre me han gustado, no los videojuegos, sino las historietas de Marvel, y entonces, el tipo que estaba haciendo las caricaturas, era el caricaturista de Marvel, entonces, fuimos allá, y eso hacíamos un montón de cosas, y yo lo veía a él, como nos sacaba los dibujitos animados, para el videojuego, bueno, en ese entonces, pasó pues lo de la aplicación, pero yo no sabía nada, cuando este año, antes de nosotros venirnos, vuelven y me llaman, y me dicen, es que la gente que hizo ese programa con nosotros, todo el mundo se fue, porque, todos están haciendo maestría, y usted es el único de doctorado, nosotros queremos saber, si usted nos colabora con un discurso, que vamos a lanzar oficialmente aquí en la universidad, el, la aplicación, y yo un discurso, donde, y me dicen, no, en el cuadrángulo, el cuadrángulo, es un edificio muy bonito que hay allá, que parece, es este, es una de las entradas, parece como esos castillos de Harry Potter, y entonces, y ella me dice, no, es que allá va a estar el embajador colombiano, y van a haber por ahí unos 300 invitados, y, y, entonces, el título fue el mismo, el título fue el mismo, de Urabada a Sidney, el poder de la educación, entonces, yo preparo un discurso, y, y, y me fue súper bien, y entonces, mucha gente se acercaba, y no, qué bueno, que en Colombia, la gente, porque las noticias que nosotros recibimos de Colombia, son diferentes, y, fue muy bonito todo lo que pasó esa noche, pero lo mejor vendría después, yo soy casado, y, estoy con mi esposa en Australia, y para uno, que es estudiante, eh, estar con la esposa allá, es supremamente costoso, y, y ella es enfermera, y para conseguir trabajo en el trabajo, en la enfermería, les exigen un IELTS, totalmente alto, y entonces, yo vivía muy angustiado, con el, con los cursos de inglés de ella, y le escribo a la señora, el programa, y le conté, así la historia, así como somos los colombianos, le dije, no, mira, Jacqueline, es que, a mí me va muy bien acá en la universidad, porque yo no tengo ningún problema, pero, yo estoy en esta situación con mi esposa, ah, no, listo, nosotros te regalamos una beca, para que tu esposa, estudie inglés, y al principio, yo dije, no, bueno, una beca, pero cuando usted después se da cuenta, que la semana vale 425 dólares, entonces, ahí usted se da cuenta, que esas cosas valen la pena, y que cuando usted pueda hablar con la gente, y que la gente en Australia, o sea, Australia es un país que te da voz todos los días, de gente que te regala el tiquete de bus, del bus, ah, no tengo tiquete o la tarjeta, algo, suba, la compañía de celular, que, ah, si yo soy estudiante internacional, y no sabía cómo funcionaba este plan, y me pasé 80 dólares, ah, por ser primera vez, no se los vamos a cobrar, entonces, uno dice, pero no estamos en el capital, donde no regala nada, los bancos, es otra cosa también, que a mí me asombra mucho, pues aquí, se le pierde una plata, y, Banco Novia le dice, o cualquiera de esas entidades, le dice, eso es culpa suya, en cambio, allá a usted se le pierde algo, tanta confianza se tiene en los australianos, que ellos mandan la tarjeta de crédito al buzón, y la clave al buzón, entonces, mucha gente se ha empezado a dar cuenta de eso, y a una amiga, por ejemplo, le mandaron la tarjeta, y el que fue, sacó la tarjeta, porque se ve en el buzón, usted ve el loguito de los bancos, sacó la tarjeta, volvió a los 8 días, y sacó la contraseña, y el tipo consumió 2.500 dólares, es el licor, y en papitas, en qué sé yo, porque eso es todo corregistrado, y mi amiga fue al banco, porque se le habían sustraído 2.500 dólares, y el banco le dice, no se preocupe niña, que eso es un problema allá de la policía, mire su plata, y hasta otra tarjeta, con esta otra contraseña, y entonces uno me queda como, estas cosas que pasan aquí, hombre, en Australia, que lo hacen a uno tan polis, entonces ahora, estoy pues con ellos, con esa aplicación, hay veces, me escriben, que para hacer un perfil, les llama mucho la atención, lo duraba, aunque yo no conté toda la historia, que les estoy contando a ustedes, fue algo muy simple, hablar de, ni fotos, ni nada, simplemente decir que yo crecí, en un pueblito, supremamente pequeño, donde había un río, entonces ellos les, les gustó mucho, les gustó mucho eso. El año pasado, cuando yo vine a casarme, yo obviamente, si vengo acá, no puedo dejar de ir a Urabá, yo dejo de ver los amigos, dejo de hacer lo que sea, pero yo a Urabá, y la gente lo sabe, mi mamá lo sabe, y mi familia ya lo sabe, ellos saben que si yo estoy aquí, ellos me esperan, porque yo hago, todo lo posible, yo que me enfermo, con gran facilidad, de las vías respiratorias, cuando vine, de ese calor de, ah no, ya estábamos en invierno, llego acá, me voy para Bogotá, vengo, y ese mismo día, que llegué de Bogotá, a las 5 de la tarde, me fui por abajo, en carro, y allá llegué, porque allá estaban, mis amigos, y mis amantes, entonces cuando regreso, miren, se ve en el fondo, no se ve bien, las nuevas casas prefabricadas, y me encuentro con ese niño, hijo, de un, amigo, con el que yo nadaba, en el río, y pescábamos, cuando éramos niños, niños de llamar, y yo veo a ese niño descalzo, con ese pañal, que necesitaba que lo cambiaran, y yo digo, no hemos hecho nada, por esta gente, hay que hacer algo, por esta gente, entonces yo me vengo, para, me vengo para acá, para Medellín, y reúno a unos amigos, y les digo, ah, yo veo a unos niños allá, que la escuela está, en precarias condiciones, y esos niños no creo, que tengan ni siquiera, un cuaderno donde escribir, vamos a hacer algo, vamos a reunir, en lugar de ir, y llevar regalos, que eso no, era navidad, y yo en lugar de llevar regalos, eso no va, no va a ayudar mucho, porque no les llevamos, un kit escolar, un bolsito, donde ellos vean, los muñequitos que les gusta, pero adentro, metemos cuadernos, lapiceros, sacapuntas, borradores, reglas de todo, y por ese lado, nos les metemos, y luego vamos a hacer algo, mucha gente, sí, 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 a la final en diciembre, nadie aparece, pero entonces yo me reúno, con mis hermanos, y con mi esposa, y entre todos, y compramos como siempre, como 100 kits escolares, y nos fuimos nuevamente, entonces allá atrás, este es el nuevo cuadernosito, se ve la escuela, y había un, por ahí, unos 50 o 60 niños, allá en Urabá, entonces ellos le dicen, a uno, primo, donde el primo, primo, y bueno, yo me quedé allá ese día, como hasta las 8 de la noche, para entrar a Pavarandosito, usted va por la carretera, hacia Urabá, y usted tiene que caminar, 5 kilómetros, yo muchas veces, me había caminado, ese camino, siendo niño, en caballo, a pie, por recocha, nos lo caminamos, y esa noche, confieso, que yo sentí un miedo, salí desde las 8 de la noche, pero sin embargo, salí, y me recogí un señor, y me llevó hasta el pueblo, pero yo me quedé allá, jugué cartas, hice arroz de coco, pesqué, me volví a bañar en ese río, hasta una culebra me salió, volví a los, a los árboles, porque yo me guío, en ese pueblo, que estaba desaparecido, por los árboles, entonces hay unos árboles, que yo nunca los olvido, cuando era niño, unos, no sé si ustedes, han oído meter estas frutas, hay una guayaba, que se llama guayaba agria, ese árbol, para nosotros, era sagrado, había otro, un tal árbol de caimito, entonces esos árboles, es lo único, que queda así, que uno dice, ah, aquí queda esta casa, aquí queda la otra casa, y allá se me fue el día, luego, entonces un amigo me dice, ah, este fue el día, que estuvimos allá, ustedes ven las casitas, esta niña, súper hermosa, que se llama Marley, otro amigo me dice, vea, a usted no le sobró nada, lo que usted trajo, y yo decía, yo a los niños de edad, les traíamos kits escolares, pero sobraron unas cosas, unos muñequitos, que nos los regalaron prácticamente, porque compramos muchos kits escolares, y me dice, ah, no, es que aquí hay una fundación, que se llama Compartir, y en esa fundación Compartir, hay unos niños, que han perdido uno, los dos padres, por el conflicto, y yo, vamos para Compartir, y nos fuimos para Compartir, y allá también pasamos un rato, súper agradable con todos esos niños, y les compramos unas tortas, y hablábamos, y eran unos niños, que hablan con usted, como si fueran cuasi adultos, por ejemplo, esta niña me dice un día, es cierto, que usted ya no vive en Medellín, entonces, yo le digo, no mi amor, vea, yo vivo muy lejos, estoy muy lejos de aquí, pero si usted cruza ese río, que usted ve allá, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, usted llega al mar, y después del mar, usted puede llegar donde yo estoy viviendo, y la niña llega y me dice, ah, o sea, que si es posible salir de aquí, entonces, cuando la niña me dice eso, yo no, yo tengo que venir rápido de allá, y, y, y uno siempre en la vida, tiene como unos proyectos, yo ya no juego a no es esto, yo digo que los dos proyectos que a mí me quedan son estos, y, y de pronto, me gustaría estudiar algo de fotografía, pero este va a ser el proyecto número uno, con, con unos niños de esos, que uno los incorpore, a unas oportunidades básicas que uno tiene, ese, yo, yo hablaba también mucho con mi esposa, que a ella le tocó estudiar muy duro, pero yo siempre he estudiado como tranquilo, cuando no era mi mamá, fueron las becas, estudiar usted tranquilo, que usted no se tenga que preocupar por nada, eso hay veces uno lo tiene, y uno dice, ah, no, yo estoy estudiando, y yo no trabajo, o juego un deporte, pero cuando usted ve casos como los de estos niños, que usted sabe que ellos ni van a terminar la primaria, o si terminan la primaria, no terminan la secundaria, y después quedan a merced de lo que va a pasar allá, porque allá no hay nada, o sea, en esa zona no hay nada, no tienen tierra para cultivar yuca, o para cultivar otra cosa, no tienen nada, el destino de esos niños está marcado, entonces uno tiene que hacer algo por esos peladitos, también, por algo que me tocó mucho fue que, cuando nosotros estábamos en la beca del colomboamericano, en esa de Martin Luther King, la beca era para líderes afrodescendientes e indígenas, pero en todas las charlas, perdón, y en todas las cosas, dejaban a los indígenas como helado, o sea, siempre era afrodescendientes, y yo decía, pues estamos hablando de un programa, que está contra la discriminación y todas esas cosas, y eso me parecía como discriminatorio, pues bueno, volvimos, y nos vimos por una comunidad indígena, que queda por ahí cerquita, que se llama Jake Erasabi, y también hicimos lo mismo, llevábamos los útiles escolares para los niños, también fue supremamente bonito, y yo siempre que voy allá, yo me siento como en mi casa, yo sé que es muy difícil, porque uno no está allá, uno no está allá, pues bueno, esta es la última diapositiva, que hace como 20 días que estuvimos en Bogotá, el padre Javier Giraldo nos muestra estas cifras, si ustedes pueden ver, yo cuando miro esos números, eso sobrepasa con creces, los números de las, todas las dictaduras del cono sur, que hemos vivido, y usted le suma 6 millones y más de desplazados, y 7 millones de víctimas, y la gente todavía no se, no se siente como en shock, con eso, cuando yo miro un país que soportaba, 1.995 masacres, 27 mil secuestros, 12 mil víctimas, dominadas antipersonas, y 6 o 7 millones de desplazados, entonces uno dice, ¿cómo es que la gente se atreve a decir siquiera, que no busquemos una salida negociada, estos 60 años de infierno? Yo que conozco unas historias, por encima de lo que pasó allá, no me cabe eso en la cabeza, obviamente uno no puede discutir, de esos temas con todo el mundo, porque hay gente que ni siquiera alcanza, a dimensionar eso, usted le muestra esas cifras a otra gente, cualquier persona, que tenga un mínimo como de cordura, se tiene que sentir tocado al ver esos números, y otra gente usted le muestra eso, y pase esa diapositiva, o a mi no me interesa eso, o eso no es verdad, o eso no importa, con esa polarización que vive este país, no importa si usted es de un grupo político o del otro, cualquier persona que vea eso, se tiene que sentir tocada, y eso hay que pararlo, y lo que a mi más me deja como triste y abrumado, hay veces es el tiempo que toma reparar eso, cuando vamos a reparar nosotros todo eso, probablemente ya no nos alcance, no nos toque pues a nosotros, pero es una tarea también, pues bien esa es mi historia, y muchas gracias por escucharme. Gracias. Bueno, con esa componente, con toda tu historia, con esa componente que tenés, con la relación con los asuntos de liderazgo, con todo eso, has pensado en algo político, pues esa interrupción es química, y es lo que has estudiado, pero si te ha ocurrido, o si no has pensado, en lo que no has tenido. yo siempre cuando salí de acá decía, no, es que yo quiero volver a la universidad para ser docente y uno siempre sale como con ese pero como usted dice Andrés cuando uno ya se mete en esos temas de liderazgo y uno ve gente si usted quiere hacer un cambio significativo tiene que ser a través de la de la vida política, el problema es que eso trae, valga la redundancia a otros problemas si usted aquí en Colombia se mete a hacer política creo que son casos contados de los políticos honestos que nosotros tenemos me dice Vallejo, si usted los junta a todos, no hace ni uno y entonces algunos amigos me dicen cuando usted regrese allá lo vamos a lanzar a la alcaldía de Mutatá, pero yo que fui ahora allá y vi no ha empezado todavía eso y eso son unas confrontaciones tremendas de pronto más adelante cuando yo venga y si se presenta la oportunidad no sé, me gustaría como algo como más pequeño pero pero uno nunca pues cierra la la posibilidad la otra más que la pregunta es como cuando vos vas que lo que te presenta realmente no depende de ese proyecto pero ahí puede que a mí me gusta mucho se llama Libros Barco ¿cómo? puede que me llama Libros Barco que a mí me gusta mucho porque ellos lo que hacen es es poner el formato es muy bonito cuando es pequeño se encuentran una estantería y la estantería y lo ponen en libros y la idea es liberar libros para que los libros la gente los pone y lo devuelva en cierto lugar si no, no pero ellos a este año se volvieron fundación y ha tratado de que se dé un mes entonces se me ocurre que de pronto podrían hablar y llevar ese formato a esa zona como de si me entiendes como de poner bibliotecas en cierto lugar es que la misma gente de ahí si quiere cobre y se los lleve y vuelve a los puntos y ya si me entiendes se me ocurre que de pronto cuando vuelvas pues es maravano ahí nos cruzamos la información yo yo tengo muchas cosas en mente cuando vuelva de hecho quería hacer allá en la escuelita como un club científico al nivel de esos de esos niños porque usted vaya con cualquier programa puede ser de ciencia de literatura de lo que sea y esos niños ellos están habidos de esas cosas porque es que allá no hay nada es que si usted fuera a ese nuevo corregimiento ahí no hay nada no hay nada entonces con cualquier cosa usted les aporta a esos yo te imagino esto que pensar en una biblioteca es como ¿me entiendes? es algo bajo esto es más tiene un formato pequeño que no suena supertivo que no recuerda esto hecha de bibliografía y para niños y adultos se puede manejar super bien no hay nos pasamos la información con este no hay esto ya digo que te mandé en el criterio para comer eso va muy bueno entonces para el funcionario de rey no van a ir los datos no van a ir no van a ir no van a ir dígame una pregunta a vuelta en dos para ti ¿qué significa el éxito si te consideras un éxito para mí el éxito significa de que cuando usted planteas unas metas usted las alcanza usted alcanza esas metas por las que usted ha luchado y ha trabajado usted se podría considerar una persona exitosa que si yo me considero exitoso por haber ido y todavía no he vuelto porque me faltan todavía dos años yo no puedo negar que eso me ha traído a mí muchos beneficios y que muchas de las metas que yo tenía ya las he cumplido gracias a haberme ido allá pero todavía faltan muchas cosas para decir que yo me considero exitoso yo estoy muy contento porque yo 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 he hecho un trabajo que lo empecé a hacer por decir algo desde el 2005 y que usted solamente viene a obtener lo que lo que trabajó en el 2012 más o menos entonces son siempre siete años que hay dándole y dándole y sin desanimarse porque muchas veces la sociedad hasta la misma familia ejercen una presión de ah usted por qué está estudiando tanto por qué no hace esto por qué no se organiza yo tengo muchos amigos que me decían hey organice se tenga sus hijos deje de estar estudiando tanto consiga su trabajo y usted tiene que hacer caso mismo a todas esas cosas y y y seguir dando en ese sentido si me considero que ha alcanzado mis metas y digo que eso es el éxito pero todavía falta el otro componente es el éxito que ha alcanzado el éxito y más eso es el éxito que ha quedado en el mundo que no hay que ayudar más bien porque las personas de los personas no son opciones y a mí es un que hay es vos exactamente el punto de instalar la voz pues sería la gente que la gente de la sociedad de todos los que van a dar la ciencia se aleja como una isla de la sociedad ¿cuál sería su punto o su apoyo de la sociedad 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 pues yo veo muchos muchos campos de los cuales uno se pudiera como pegar hay una cosa que aquí no existe esa cultura todavía de que la gente que haga ciencia sea como respetada y se le crea como allá o en Estados Unidos donde la gente o los políticos muchas veces antes de emitir algún concepto o trazar un plan van y consultan a las personas preparadas o de ciencia pero yo diría que acá como estamos el papel de nosotros debe ser lo que me pasó a mí eso de los toques o sea de ir tocando la gente porque la ciencia tiene la habilidad de que usted atrapa y sobre todo a los niños y a los más jóvenes entonces el link lo veo es como por ese camino a través de de la educación y de ese que hacer o sea físico químico antropólogo ingeniero que usted siempre utilice su campo de acción como un gancho para atraer a la gente y volverlos como mejores ciudadanos o sea usted siempre desde su profesión usted puede ser un espero y usted muestra cosas que usted ha hecho y usted puede calar en el imaginario de mucha gente sin usted darse cuenta pienso que por ahí es el camino obviamente nosotros tenemos muchos desafíos acá en Colombia y nosotros también podemos desde nuestro quehacer ayudar a resolver esos desafíos pero así primeramente Lina eso es lo que veo para cerrar como siempre invitarlos mañana el final de esta semana intensiva ahí viene Miguel Jaramillo con ideas para hacer marketing político limpio y bueno disfruten de la noche si alguien no le llegó el momento está por allí muchas gracias un aplauso gracias